Muy buenos días, seguimos acá en la Sierra Sur con otro de los agricultores campesinos de la Sierra Sur de Oaxaca en la región chatina de Santa Cruz en Sontepet, Sola de Vega, Oaxaca Vamos a hacerle la entrevista a otro agricultor más que en estos momentos está realizando la siembra de maíz en este tiempo, en el mes de junio, que ellos están realizando la siembra de maíz A ver señor, si me puede usted dar su nombre por favor Sí, yo me llamo Enrique Merino Mejía ¿Cuántos años tiene usted? Ahorita tengo 68 y todavía sigo trabajando de cultivo ¿Cuántas generaciones ha pasado desde que usted empezó a trabajar el maíz? En esta ocasión vamos a decir de sus papás, de sus abuelos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya tiene muchos años, pero ahí aprendí yo a trabajar también así como trabajaba mi padre, mi abuelo, así todo Entonces yo sigo trabajando el cultivo de maíz, así, maíz originario No estoy dejándole desde cuánto Porque si no lo siembra o no, se pierde, se va Y entonces ya no hay para otra ocasión Yo tengo 68 ahorita, este, besé trabajar desde, tenía yo, este, ocho años Ocho años tenía yo Aparte del maíz que estamos viendo que traen su borralito de siembra ¿Qué otras semillas tiene o qué otras semillas está sembrando en estos momentos? Yo estoy sembrando maíz largo con frijoles y semillas de calabaza Para gastos, para el gasto de la casa, porque como hay familia, pues, este, la verdad no hay dinero suficiente para comprar Si compramos, por eso hacemos la lucha, a trabajar, este, a acomodar el hogar, a como se aguanta nada más Porque como sale hierba, como limpiamos con la mano, pues, con la mano, con coa, le decimos una, una, un fierro así, aplastado, como tarekpa Así le llaman a otro, este, la gente, no, este, con eso limpiamos A partir de esta siembra que usted está realizando ahorita, ¿en qué tiempo ya va a desenhiervar, va a arrancar la hierba a la milpa que van a hacer? Seguro depende, seguro depende cómo va el tiempo, si está lloviendo, es chulo, entonces, este, entonces, este, vamos a, a desenhiervar Si ya está grande la hierba, pues, luego se ve, si ya va a la mitad la milpa la siembra, entonces, ya podemos arrancar la hierba a limpiarlo Muy bien, ¿en qué distancia siembra su el maíz entre una mata y otra mata? Pues, este, según depende del maíz, ahorita estoy sembrando maíz largo, entonces, este, diametro se siembra para que no se, para que se dé bien la cosecha ¿Ha utilizado algún, algún químico, fertilizante, este, químico en su, en su terreno? No, eso no, porque, este, ese afecta al terreno, por eso, mejor, este, trabajar en terreno, terrenos, este, así, este, legítimo, pues Ajá, pero, por ejemplo, usted ocupa la caca de vaca, o el estírcol, este, algún otro abono verde? Según, si hay, sí, se puede ponerlo para que tenga fuerza el terreno, y si no, pues, no, se da todavía así, nada más, no lo acostumbramos con fertilizante químico ¿Qué tiempo, en qué temporada siembran ustedes el maíz? Hay un tiempo, cuando es el tiempo de siembra, ¿no? Entonces, todos los agricultores, pues, ahora sí están aprovechando la lluvia, ¿no?, de temporal, y hasta qué tiempo termina para estos momentos? Pues, este, todo este mes, se, hay, este, se siembra, y mes que viene, el mes de julio, mes de julio, hasta 15, nada más, y este, maíz largo, solamente, como hay otra clase de maíz corto, ese sí todavía pega hasta, al fin de julio Además, además de, 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 de lo que usted está sembrando ahorita en estos momentos, que es el maíz, y el frijol, y la semilla calabaza ¿Cuáles son los beneficios que le da a usted, como agricultor, vende la semilla, vende el frijol, o, o simplemente, cuando se cosecha, es para puro comer, nada más? Para puro comer, según, como ya la cosecha, si salió algo, si se, este, sobra vender, si se vende, y si no, pues, para pura la familia Otra pregunta, señor Enrique, alguna plaga que le cae a sus plantas, cuando, en el proceso, desde, desde la siembra, hasta la cosecha Sí, este, a veces, cae plagas, este, un clase de gusanito, así, caen las, las milpas, ¿no? Pues, este, bueno, yo, no, no lo tiendo, porque, este, se acaba así, nada más, este, lo dejo, este, a mano de Dios, ¿no? Pues, este, y si se da la cosecha, para que no lo maten los gusanos Usted siembra junto el maíz, el frijol y la calabaza, no es como en otras partes, que aparte siembran el frijol, aparte la semilla de calabaza, sino que esto va junto, ¿no? En la mata de, de cada, de cada planta Sí, este, el frijol se siembra junto con el maíz, como es, este, hace la cuenta que, ese, se crece de bejucu, ¿no? Entonces, y la misma, este, milpa se lo carga, ahí se enreda el bejucu de frijolar Allí, vamos a hacer la cuenta que, está un palo, ¿no? Entonces, se va a arredar y, y allí se va a colgar, este, la cosecha, el jote, pues, este, eh, la milpa se lo carga, entonces, por eso se siembra junto con el maíz Bueno, nos vamos a adelantar un poquito, eh, con esta entrevista, cuando ya usted está, o va a cosechar, ¿cómo selecciona la semilla original, criolla, de, de esta población, de, le dijéramos, ahora sí, de esta, de esta región, ¿cómo, cómo lo selecciona? Porque, para hacer la polinización, pues, me imagino que se necesitan semillas grandes, semillas buenas, semillas productivas, pues, para que nazca bien la planta Sí, este, cuando tiempo de desgranar, como nosotros desgranamos así con la mano, entonces, cuando estamos, este, desgranando, entonces, partamos, partamos especial para, pura, para semillas, para sembrar, para que nazca bien, pues, porque si está revuelto con biuchito, pues, claro que no, no tiene mucha fuerza, pues. Buen día.